Ahora, como paso número dos es llevar el proceso creativo. ¿Qué quiere llevar esto? ¿Qué es lo que tú vas a transmitir en tu logotipo? ¿Qué es lo que tú quieres transmitir en tu logotipo? Tienes que tomar en cuenta la paleta de colores que vas a utilizar. Es importante que le eches un vistazo para ver qué tipo de colores son los acordes al logotipo que tú vas a realizar y también qué tipo de tipografía es la que vas a realizar. Es importante que tu tipografía se vea en tamaño muy pequeño y de igual manera se vea en tamaños grandes, ya sea en una pancarta, en una manta o simplemente en tarjetas de presentación. Es importante que elijas una buena tipografía. Esto va a depender un poco de la personalidad de lo que tú quieras transmitir en tu logotipo. Hay diversos tipos de tipografía. Tenemos un ejemplo, la Serif. La Serif es la que mantiene los remates en las partes terminales, en las partes de abajo o a veces incluso en las partes de arriba. Hay una que es la Sun Serif, que es únicamente como un área que no tiene nada de remates, que es muy limpia esta tipografía. O un script que es más un poco manuscrita. Hay veces en las que también hay decorativas, pero esto va a depender mucho de qué tipo de personalidad o el giro que tú le vayas a dar a tu empresa con base a tu logotipo. También es importante que verifiques las paletas de color. Vamos a poner un ejemplo con base a los colores que podemos elegir en un logotipo. Por decir, si yo elijo un color rojo, lo que yo quiero transmitir en este color rojo es amor, energía, fuerza, poder, pasión o hasta peligro. Si en dado caso yo elijo un azul o un cian, lo que voy a transmitir tal vez es paz, confianza, salud, seriedad, calma, tradición. Es importante que tú verifiques el contenido de estos colores para saber qué es lo que tú vas a transmitir con estos colores en tu logotipo o en dado caso en tus tipografías.